... Hija de seductor del ángel en cautiva de San Michel, abuelo materno, borde del viento. Hija de seductor del ángel, borde del viento. Hija de seductor del ángel, borde del viento. Hija de seductor del ángel en cautiva de San Michel, abuelo materno, borde del viento. Sufriador, borde del viento. Hija de seductor del ángel, borde del viento. ¡Gracias! 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 Yo creo que este pedido fue unánime por los tres jueces. ¿Por qué? Porque buscamos el tipo de yegua ideal, no solamente que trochen, sino que también galopen y mantengan ese conjunto a través de la categoría. Miramos el conjunto y los fenotipos de las dos yeguas. Hay dos yeguas de muy buenos conjuntos, acordes a la modalidad que estamos evaluando en planes de buenas tallas y de buenos desarrollos musculares. En el agregado por el manejo, miremos las colocaciones de cabeza de las yeguas, son dos yeguas que mantienen esa buena calificación en el agregado por el manejo. Miremos la mecánica de las yeguas, son dos yeguas trochando, por favor, trochando. Alejandro, trochando. Ya las yeguas ya están calificadas, cualquier error que cometan ya no se han tenido en cuenta. Miremos la ejecución de las yeguas. Quizás hay una yegua que ofrezca una mejor ejecución que la otra en este aire de la trocha. Y ahora desprendamos en el otro 50% a galopar. Y miremos donde encontramos la diferencia. Las dos yeguas son galoperas, suaves, cómodas, cotirmas. Pero hay una yegua, miremos el impulso del tren posterior por debajo del abdomen sobre el otro ejemplar. Ahí podemos ver la diferencia y la fortaleza de por qué la balanza se inclina a favor de una y en contra de otra. Gran campeona de la yegua número dos y gran campeona reservada de la yegua número tres. Con el título de gran campeona reservada, el ejemplar con el número tres, Atenea de San Michel. Es una hija de seductor del ángel en cautiva de San Michel. Abuelo materno, conde del viento. Subcriador, criadero San Michel, propiedad de Hugo Antonio Orozco. Pasta en pesebreras Esteban Velázquez. En la ceja, departamento de Antioquia, monta Juan Gonzalo Franco. Cinta Azul, de primer finalista, el ejemplar con el número uno, Serenata de las Aguadas. Es una hija de prodigio de María Rosa en Rosalinda. Nuevo amanecer, es una hija de fragante en hechicera de la Luisa. Abuelo materno, destello de los baracos. El creador, criadero Nuevo amanecer, propiedad de José Miguel Valencia. Pasta, el criadero de Ana Paola. En tabio, departamento de Juntinamarca, monta Diego Fernando Chará. Cinta María, tercer finalista, el ejemplar con el número cuatro, Esplosiva de Nicol. Es una hija de renegado y la seguida, se fue a la luna. Con un premio, lucido de medianoche, su creador, Sergio Augusto, propiedad de emprendedores, dos años y siete. Pasta, el criadero Villanadina, en el Departamento de Antioquia, monta Eduardo Juntinamarca. La gran campeona, Trocha Hidalope. Gran campeona reservada, Atelier de Sanmiche. La banho, aparte, en la banho, a Paraguay de Sanозд